Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, Sofía Amoretti acaba de aterrizar de un vuelo procedente de Filadelfia, el enésimo viaje. Su atención está puesta en la cinta de los equipajes a la espera del suyo. Mientras lo hace, distrae por un momento su mirada y cree ver a su padre. No es posible, ha debido confundirse. Emilio Amoretti murió hace 10 años. Melania Sebastián acaba de publicar Playa Soledad con Editoriales Pasa y es nuestra invitada de hoy en el programa de Rosa Pasa Página. Bienvenida. Sofía Amoretti trabaja como consejera delegada de una multinacional americana con sede en Filadelfia. ¿Pero qué pasa cuando todo se va a la mierda? Pues que realmente todo se va a la mierda nada más empezar la novela. Aunque lleva mucho tiempo ella viendo que no está viviendo la vida que le gustaría vivir. Tiene una vida aparentemente idílica, pero a ella no le gusta. Y entonces el que se cree ver a su padre es como ya la gota que colma el vaso y decide cambiar de vida y dejar esa vida supuestamente idílica y empezar otra vez. Otra vez. Un apartamento alquilado, un perro, pastor alemán, que hablaremos porque no se me ha llegado muy muy dentro, apoyando la cabeza sobre la colcha de su cama que la observaba fijamente con las orejas estiradas hacia atrás. Laredo, ¿por qué este sitio tan maravilloso? Pues mira, yo soy hija de Laredana. Entonces para mí Laredo, a mí me pasa un poco como a Sofía, que no sé de dónde soy, porque yo no he nacido en Laredo, no he vivido de vivir establemente en Laredo, pero es como si fuera mi tierruca. O sea, he pasado mucho tiempo ahí. Cuando eres jovencita, el tiempo de verano es el tiempo que cuentan. O sea, menos meses, pero es donde vives, ¿no? Sí. Y para mí era un sitio muy... no lo sé. O sea, yo es que empecé a escribir y no lo dudé. Tenía que irse a Laredo. Es un sitio que conozco y que me resultaba cómodo poner ahí un personaje. ¿Quién es Emilio Moretti? Emilio Moretti, Sofía lo va descubriendo a lo largo de la novela y es su padre. Ella tiene ahí una espinita clavada de una serie de cosas que no voy a contar ahora porque hay que leer la novela, de lo que le ha ido pasando con su padre, pero realmente cuando ella empieza a pensar en su padre, en el que lleva muchos años sin pensar, empieza a darse cuenta de que no le conoce. Entonces le va descubriendo y de alguna forma va haciendo las paces con él. Y hasta ahí voy a contar. Lo va descubriendo también con su psicoanalista, que le reclama ese recuerdo, ¿no? Claro, con su psicoanalista y con sus recuerdos. O sea, todo esto hace que ella empiece a recordar su infancia porque ella no vuelve a tener, realmente, si te vas a mirar, no tiene ningún dato nuevo de su padre que no tuviera antes. Es poca la información nueva que llega. Pero sí que ordena sus sentimientos, sus recuerdos y empieza a conocer a su padre un poquito más. Ella llega, si no me equivoco, un 25 de febrero al Aredo. Puede ser, sí. El 26 vuelve a ver a su padre. Sí. ¿De qué hilo se tira cuando no hay un muerto, sino que el muerto está vivo? Eh, perdona, pero no te entiendo. Sí. Cuando tenemos un muerto, lo que hacemos es empezar a investigar esa muerte. Pero cuando tenemos una persona que supuestamente estaba muerto, pero está vivo, lo que hacemos es tirar de un hilo. Ese hilo es... En el caso de Sofía, ella tiene la duda. Empieza con una duda, que yo creo que esa es la primera parte de la novela, que es o mi padre está muerto y, o sea, se murió y entonces yo tengo un problema mental y ella no lo sabe. Yo estoy viendo a una persona que son visiones. O mi padre está vivo y aquí ha pasado algo gordo porque ha fingido su muerte, ha habido algún... Algo que a mí se me escapa. Entonces, su primera pregunta es... ¿Está vivo de verdad? Y entonces ella quiere investigar a ver qué pasó cuando se supone que su padre se murió. ¿O es que yo estoy fatal? Ser una de dos, no sabe cuál le gusta menos de las dos. Una forma de hacerlo tangible es ver la partida de defunción, porque claro, puede no existir, ¿no? O una cosa que se da por hecho. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Te parece? Claro, sí. O sea, lo de la partida de defunción. Yo para escribir la novela me miré varias y descubrí que no es tan obvio como parece. Por eso. Y ahí lo dejamos. Por eso. Sí. ¿Quiénes son los amoretti? ¿Cómo llegan al Aredo? Bueno, el Aredo es un pueblo de la costa cántabra que a finales del XIX, principios del XX, empezaron a llegar italianos. La historia es... Bueno, pasó en Laredo, pasó en Santoña, pasó en el País Vasco, un poco en la costa cántabra. ¿Por qué fueron ahí los italianos? No lo está muy claro, porque tuvieron que dar mucha vuelta para llegar hasta el Cantábrico. Pero bueno, la industria conservera italiana valoraba mucho a las anchoas y en España la anchoa no se consumía. Aquí se consumía sardina. Y por alguna razón vinieron a pescar la anchoa del Cantábrico y muchos de ellos, la historia viene a ser que eran más los empleados de los industriales del norte de Italia, que eran del sur. Los empleados vieron, pues me quedo yo y hago yo el negocio en vez de hacerlo para mi jefe. Entonces se llenó el norte de España de italianos del sur, sobre todo sicilianos. Los amorettis son descendientes de una de estas familias, que llegó a Laredo, se instaló ahí, montó la fábrica de conservas y ahí se quedaron. La verdad es que la historia es bonita. Es muy interesante la historia de la anchoa en el norte. Yo conozco más la de Cantabria, pero lo mismo ha pasado en el País Vasco y en otros pueblos. Pues en Laredo hubo muchos y de hecho los amorettis vienen de un pueblín que está muy cerca de Palermo, que se llama Portichello. Y cuando yo me puse a mirar la historia de los sicilianos que llegaron al norte, de ese pueblito había muchos. O sea, me imagino que vino uno, fue llamando a sus primos o a sus vecinos y cuando buscas documentación hay muchísimos de Portichello, que es un pueblito marinero chiquitín. ¿Sustituir el pasado es la mejor forma de empezar de nuevo? Bueno, eso cree Sofía, pero enseguida su psicoanalista le dice que eso no lo va a poder hacer. Sí, con la lista le dice una frase que a mí me gusta mucho, que le dice que como mucho va a poder cambiar el relato. Y esa frase a ella la tiene muy presente, al principio se ríe de ella, pero luego la va teniendo presente y en el fondo eso es lo que hace cambiar el relato de su pasado. ¿Qué podemos decir de Francisca, la paca, la zorra? Sí, bueno, mira, es la madrastra de Sofía. La madrastra ya, la palabra ya suena fatal, de los cuentos. Y entonces, igual no es muy políticamente correcto poner una madrastra que sea realmente mala. La madrastra de Sofía es mala. Pero le pasa un poco como con Eva al desnudo, no sé si te acuerdas de esta película. Sí. Que tú como espectador y Betty Davis vemos clarísimo que Eva es mala, pero el resto del mundo piensa que es muy buena. Y Sofía tiene ese problema. Ella sabe que es mala, pero el resto tiene una sensación de bueno, eso lo dices porque es tu madrastra, tu mundo odia a su madrastra. Y bueno, es un ser que ha influido muchísimo en la vida de Emilio Amoretti, del padre de Sofía. Y por tanto ha tenido mucho que ver en la relación que ha tenido ella con su padre. De todas formas, pretende borrar de alguna forma el pasado en un principio porque dice que tira tres años tirando cosas con una facilidad increíble. De alguna forma ella pensaba que todo ese lastre de cosas que tenía en su vida le iba a costar más. Pero se deshace de ello, se deshace de su pareja, se deshace de su trabajo, supuestamente idílico, una vida fácil, vamos a decir, cómoda económicamente. Pero consigue deshacerse de eso. Quizás borrar esa parte de su pasado no va a ser completa porque llega al aredo donde realmente están sus raíces. Sí, bueno, ella vive una vida de consejera delegada con un gran sueldo, con ningún problema económico y no es feliz. Así arranca la novela. Entonces, esa forma de desprenderse de todo es como decir, todo esto que he tenido hasta ahora no me ha dado la felicidad y yo me voy a sentir libre sin tener nada. Es verdad que tiene dinero, porque es muy fácil decir, no tengo nada, pero tengo una cuenta corriente. Entonces, luego lo dice a lo largo de la novela, que cada vez que entra un objeto en su vida ella se deshace de otro. Porque quiere tener solo aquello que le quepa en el coche para poder salir corriendo de cualquier lado sin que nada le hace. Entonces, ese es el objetivo de desprenderse de todo. ¿Por qué vuelve al aredo? Ella no lo sabe. Ella cree que vuelve porque tiene ahí una especie de cosa pendiente que se fue de adolescente y no ha vuelto prácticamente a pisar el aredo. Pero es su psicoanalista el que le hace ver que a lo mejor hay alguna otra razón para que vuelva. Su diario de las 3D, ¿no? El diario 3D. 3D, sí. ¿Suena el piano en el bar de Omar? ¿Suena Alfonsina y el mar? ¿Sofía toca el piano? O sea, tiras de la música y me parece fantástico. Es una cosa más de Sofía. Sí, Sofía toca el piano y lo toca mal. Ella es consciente de que, a ver, lo toca porque lo ha estudiado, pero que toca regular. Y cuando, bueno, la razón por la que ella vuelve a tocar el piano ahí en el bar de Omar, la vamos a dejar para que la lean los lectores. Pero cuando, o sea, ¿por qué se me ocurrió esto? Porque a mí me pareció que era un cambio de vida muy interesante. De estar de consejera delegada viajando por el mundo a tocar el piano en un bar y, además, no toca como empleada. O sea, ella va cuando quiere, toca y cuando no quiere, no. ¿Qué podemos decir de Omar, el dueño del bar? Pues Omar es un argentino al que ella conoce allí en Laredo casi por casualidad y hay mucha complicidad entre ellos. Son muy amigos, se acaban de conocer, pero enseguida se entienden muy bien y se apoyan el uno en el otro. Y, bueno, ella está sola. Y luego Omar, yo creo que una cosa muy importante que todavía no hemos hablado de él, es que tiene mucha complicidad con el perro también. Sí, es que el perro lo estaba reservando. Para ella es importante, si te fijas, ella mide mucho a las personas según cómo se entienda con el perro. Cierto, además los perros son más inteligentes en eso. Ella se fía de ese instinto del perro para saber quién merece la pena y quién no. Y Omar fue surgiendo en la novela y a mí es un personaje que es que le veo perfectamente y que para ella es un pilar. Sí, muy importante, sobre todo en el cariño y en el afecto. Vamos a hablar de Carver, ya que lo ha sacado. Bueno, a ver, esta es mi primera novela. Y yo, oyes de toda la vida, oyes escritores hablando de sus personajes y todo te parece bueno esto de que el personaje crece solo y tal. A mí siempre me ha parecido como... Bueno, mira, no me lo creo. Bueno, pues Carver, yo me he enamorado de Carver y es un personaje mío. Y no sé, o sea, ya no te sabría decir por qué hay ahí un perro, por qué se llama Carver, por qué es pastor alemán. Sí, tenía que ser un perro grande y bueno, pues yo por lo que conozco a los perros, el pastor alemán es un perro fantástico, noble. De un perfecto compañero para una mujer como Sofía. Y se ha convertido para mí esta novela, yo creo que es el personaje al que más quiero. De hecho, yo hay veces que voy por la calle, veo un pastor alemán, le llamo Carver y creo que acabaré adoptando un pastor alemán y llamándole Carver. Que se llame Carver. La verdad es que para los que tenemos perro, lo que cuentas lo asocias completamente con lo que vives a diario con él. No solamente lo que vives, sino lo que sufres por él y tampoco vamos a contar más. Pero quien no tenga perro, yo estoy convencida que la forma en la que Carver ocupa este espacio en esta playa soledad, de la que vamos a hablar también, está contado tal cual es. O sea, yo creo que se tienen que encariñar con ese perro. Estoy convencida. Pues seguramente, yo me he encariñado con él, ya te digo. Pescar chirlas con el pie y ganar siempre a tu hermano. Presentamos a Gaby. Bueno, Gaby es el hermano pequeño de Sofía. Y Sofía siempre ha sido protectora con él, pero hasta un lejos ella se fue. Entonces es como muy diferente a ella, pero a la vez se quiere muchísimo. Y yo creo que es esta cosa de, yo perdí a un hermano muy joven y esa relación que tienes con los hermanos que es insustituible. O sea, no hay otra que se compare. A mí me parece fundamental tener un hermano. Me da mucha pena la gente que no lo tiene. Entonces tienen eso. ¿Por qué? Porque los dos han vivido la misma infancia. Han vivido el mismo padre y la misma madre. Y no hay nadie, o sea, por mucho que lo cuenten a otro, no hay nadie que sepa cómo fue su infancia. Para bien o para mal, no estoy diciendo que fuera una infancia terrible. Fue una infancia normalita. Y entonces tienen ese apoyo. Gaby tiene una tienda de fotocopias y vive con su mujer y su tienda de fotocopias. Y Sofía es la gran triunfadora. Es la que está todo el día viajando por el mundo y tal. Entonces él como que se apoya mucho en ella, en que las decisiones las tome ella. Pero en el fondo ella no puede vivir sin él. O sea, tienen esa cosa de cariño. Es que no sé hasta dónde contar. Pero se quieren mucho. Yo creo que es un hermano con el que no ha convivido muchos años porque han vivido en ciudades diferentes. Pero que hay un cariño muy fuerte ahí, muy arraigado. Que te cuiden sin quererte debe ser muy parecido a que te follen por dinero. Es una conversación que tienen Sofía y Omar. Sí, sí. Sofía, claro, una de las... Aparte del Carver, una de las claves de esta novela es que Sofía se psicoanaliza. Y entonces su psicoanalista llega a la conclusión de que a ella en el fondo no la ha cuidado nunca nadie. Y se ofrece a cuidarla él. Y ella se enfada. Que a mí me parece ese momento muy potente. Porque, claro, no es que ella no se deje cuidar. Es que dice justo me vas a cuidar tú que te pago para que me cuides. Y yo no quiero pagar para que me cuide. Y con Omar hay otra conversación que tampoco vamos a contar demasiado, pero que se habla de la prostitución. Sí, eso te iba a decir. Es un tema también de denuncia porque dices hay mil prostitutas de todos aquellos que dicen no ir de putas. Prohibirlo sería... Bueno, aquí hay... A ver, a mí también me apetece de vez en cuando provocar. Entonces, Sofía no cree... Sofía es el personaje, da igual lo que crea yo, no cree que prohibirlo sea una solución. Y ella es una mujer feminista. Y el feminismo hoy en día... Hay muchas opiniones, pero mayoritariamente está por la abolición. Y ella cree que no sería la solución. Entonces, es un poco provocación también, pero vamos a pensarlo un poco bien si esto se resuelve así. Sí. Bueno, ella cree que no, que por supuesto hay que prohibir la trata o la explotación o una serie de cosas que ya están prohibidas, de hecho. Pero que ella cree que la prostitución no es una opinión y que defiende y argumenta. ¿Quién es Marcelo Pereira Sousa? Marcelo Pereira Sousa es un brasileño que, bueno, que Sofía empieza a descubrir cosas sobre él y que, como le está investigando, porque ha tenido que ver con la testamentaría de su padre. Bueno, es un personaje muy secundario al principio de la novela, pero que poco a poco se va convirtiendo en alguien importante. Condicionantes, sí. Ser de buena familia es uno de los condicionantes de Claudia y con eso presentamos a la madre. Con la madre, sí. Sí, Sofía, bueno, tiene una relación peculiar con su madre, que es una de tantas, yo creo que mujeres de mi generación, con esa relación con las madres de la generación de la mía, es bastante habitual, ¿no? Y tiene una relación de amor-desencuentro. De hecho, Sofía se fue de casa muy jovencita, casi adolescente, y no volvió nunca, ¿no? Entonces, su madre es una mujer más o menos conservadora, también es italiana, pero del norte de Italia, de la zona así como más elitista, y para su madre hay una serie de premisas básicas que son los valores de las personas que no coinciden con los de Sofía. Entonces, cuando la madre dice, habla del concepto buena familia, Sofía más o menos da un puñetazo a la mesa y dice que es una buena familia la nuestra, que somos un desastre, que uno se fue, la de la otra. Y el concepto, yo creo que Sofía le da muchas vueltas al lenguaje en varios sitios, a varios conceptos, que los retuerce un poco para decir, pero realmente buena familia, ¿qué es? O cuando dice, ¿qué es ser amable? Hay muchas palabras a las que le da vueltas. ¿Cómo es la relación con su hijo, ya que hablamos de la relación con su madre, con Ernesto? Bueno, se adora. Sofía adora a su hijo y el hijo adora a su madre, pero el hijo está lejos. Y Sofía tiene mucho miedo, un poco por sus grandes horas de psicoanálisis, tiene miedo de haberlo hecho mal. Como supongo que tenemos todos, ¿no? Y su hijo, pues a ella la quiere mucho y ella no se imagina la vida sin su hijo, pero están lejos, ella le echa de menos, pero también le ha dado alas. O sea, ella ha apoyado a su hijo para que haga con su vida lo que quiera. Su hijo está en la otra parte del mundo y, bueno, en la otra parte del mundo no. No, no da igual dónde está, pero está lejos. Se ve un poco, pero su hijo no sabía quién es sin ella y ella no sabía quién es sin él. ¿Bollo de mantequilla con almendras? Laredo y la pastelería. Es que parece que me lo estoy comiendo. La verdad es que la pastelería existe y en esa pastelería hay un bollo de mantequilla y un bollo de almendras. No es el mismo, pero yo me inventé este. Esa pastelería a mí me gusta mucho. Es una pastelería así francesa que está en Laredo y hacen unos bollos buenísimos. Y, bueno, pues se me ocurrió que Sofía se encaprichara de un bollo más o menos. Se parece mucho al bollo de almendras que realmente hacen ahí, pero es un poco ficticio. Bueno, pero está bonito. Se come, se paladea. La soledad profunda, la de la melancolía, la pérdida de lo irreparable. Es la definición de playa-soledad. ¿Por qué esa playa elegiste? Bueno, mira, cuando esa playa, que yo le llamo playa y es playa, pero claro, Laredo tiene una playa kilométrica de arena fina, maravillosa, y esto es una playita de piedritas que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, la playa que todo el mundo conoce de Laredo es la otra. Y es un sitio que para llegar hasta allí hay que atravesar un túnel, que ahora lo han dejado precioso, pero hace años era tenebroso un túnel. Y para una novela así de misterio a mí me parecía que tenía que ser ese túnel y llegar al otro lado del túnel, que llegas a esta playita y que es un sitio un poco solitario. Bueno, ahora, en verano a lo mejor hay más gente, en invierno es un sitio un poco solitario. Bueno, y para Sofía era un sitio que ella ahí, de jovencita, recordaba un sitio como con terror y ahora vence ese miedo yendo con su perro, con Carver. Con Carver. Y bueno, luego el nombre de la playa también es que se llama Playa Soberta. No me lo he inventado yo. No, 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 sí. Y pues tenía mucho que ver metafóricamente también con lo que vive Sofía en esa playa. Luis María Somolinos Espósito, es otro personaje, cuando me digas un par de cosas, es suficiente. Bueno, es el hermano de la madrastra de Sofía, de Francisca Somolinos, y es un policía nacional, o lo fue, realmente lo fue. Y como Sofía tiene este conflicto con su madrastra, está convencida de que él es el que le está fastidiando la vida. Vamos a dejarlo ahí. O sea que es una persona con las posibilidades que tiene un policía de tener información y acceso a según qué cosas y está convencida de que es él el que ha organizado todos los follones por los que va a pasar. Hablas también en tu novela de cine, televisión, de la serie de televisión de Los Soprano, hablas de Rafael Alberti, una nota, una especie de dedicatoria, y hay un personaje que me he dejado para el final, y te lo describo así, rectángulos de colores vivos, rojos, naranjas y verdes llenos de fuerza, en un lugar, con Nono. Nono es para Sofía su referente. Claro, cuando le dice su psicoanalista que a ella no la ha cuidado nadie, le había cuidado su abuelo, el Nono es su abuelo, pero su abuelo murió cuando ella era una niña, y ella tenía una relación, el Nono dirigía la fábrica de conservas y la adoraba a ella y ella a su abuelo, y entonces siempre el abuelo pensó que ella sería la que acabaría dirigiendo la fábrica, pero el abuelo murió cuando ella era muy niña y no pudo, y probablemente ese fue el detonante de que ella se hiciera directiva, empresaria, o sea, ella ya desde pequeña con su abuelo tenía esas cosas de y yo voy a ser aquí la que organice esto y la que mande. Y ha tirado por ahí, aunque no pudo quedarse con la fábrica. ¿Te gusta la pintura? Me gusta, soy, me gusta como observadora, soy muy ignorante, o sea, me gusta ir a una exposición, no soy nada erudita, me gusta la pintura contemporánea, especialmente, y sí, sí me gusta. ¿Por qué te lanzas a escribir por fin? Porque es la primera novela, pero habías escrito teatro. Había escrito teatro, sí. Pues bueno, mi detonante es... A ver, mis antecedentes... Mis antecedentes son parecidos a los de Sofía. Yo llevaba una vida directiva que no me gustaba, vamos, me gustaba, y lo hacía más o menos bien, tenía un buen sueldo, y siempre me había apetecido a mí lo de ser escritora, pero era como, no, vamos a ser tu escritora, con lo buena estudiante que eres, que de ciencias. Eso estaba mal entonces, estaba mal visto. Sí, 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 no, no, no estaba nada... De hecho, mira, esta es una anécdota que si la oye mi madre se va a enfadar de que la cuente. Pero apareció hace... Bueno, yo ya era adulta y profesional y tal, apareció como un informe, en casa de mi madre, un informe psicológico, de estos que hacían en el colegio cuando éramos niños, de orientación, y que decía que yo debía... que estaba totalmente encaminada a ser escritora. Y me llevé un shock. Digo, ¿y esto? ¿Me lo ocultasteis o qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Me condujisteis por otro lugar? ¿Por qué? ¿Por qué no pasó esto? No lo sé, ¿por qué no pasó? Pero, no lo sé, siempre... Mira, te he contado antes que perdí un hermano, cuando murió mi hermano es cuando yo me puse a escribir. Yo tenía 32 años. Necesitaba soltarlo, sacarlo. Necesitaba soltarlo y no sabía por dónde. Y salió. Me puse a escribir lo que sentía esos días, ¿no? Y me sentí tan bien que dije, joder, si es que esto es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, claro, ya era adulta, no había escrito nada que no fuera lo que escribimos todos. Y entonces, pues no sé muy bien cómo, yo estaba muy metida en temas de teatro porque, como aficionada, conocí a gente de teatro, conocí a Fermín Cabal, por ejemplo, que me dio un curso de dramaturgia, un curso cortito. Yo me lo pasaba fenomenal. Empecé a escribir teatro. Y mi primera obra, escrita más o menos en serio, pues a los tres meses de escribirla, se estrenó. O sea, era una cosa como impensable. Y entonces dije, pues voy a probar con la novela. Tampoco, todavía no había dejado mi trabajo. El primer capítulo lo escribí todavía. O sea, dejó su trabajo Sofía antes que yo. Y me enrollé, me enrollé, me enrollé con la novela y me di cuenta que eso es lo que me hacía sentir bien. Sí. Saliera bien o mal, ¿eh? O sea, esto es lo que quiero hacer. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena porque no me has podido contar nada, destripar nada de este muerto viviente. Pero es una historia que te atrapa. O sea, te lleva por la playa, te lleva por todos los sitios. Laredo, los dos contrastes de Laredo, que no hemos hablado de ellos. El Sardinero, si nos vamos ya a Santander. Y luego esa trama familiar, porque los Amoretti tienen muchos hermanos, cada hermano tiene su personalidad, como es lógico. Y siempre hay un tema, no siempre, pero hay un tema de herencia de por medio. Y bueno, no sé, la trama se desarrolla rápida, ágil, te engancha y estás deseando saber. Cuando crees que ya llegas al final, me llevas por otro lado. Así que enhorabuena. Yo lo siento por tu madre, pero creo que has tomado un buen camino. Muchas gracias. Así que un placer. No, yo estoy encantada. Muchas gracias. Disfrútalo, porque esto se pasa rápido, rápido, rápido. Y hasta la siguiente. Pues muchas gracias. Gracias a ti.